Aquí está ya, señores, con nosotros el presidente del Colegio Médico Dominicano Provincial Duarte, Marcos Bonilla. Adelante, Marcos. Buenos días. Placer de tenerte acá. Buen día a todos por ahí y también a los televidentes. ¿Cómo no? Gracias por una nueva llamada. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Marcos? Jornada de vacunación y desarrollo del COVID en la provincia. Cuéntanos de eso. ¿Cómo anda eso? Bien. Mira, tú sabes muy bien que esto corresponde a lo que es salud pública. Nosotros como Colegio Médico solamente vigilamos de que se cumplan para apoyar a la ciudadanía y exhortamos a todos nuestros colegas médicos a que cumplan con el protocolo de vacunación, ya que somos unos grandes prospectos para contagiarnos. Le hemos dado seguimiento, hemos visto cómo en la mayoría de los puestos de vacunación están cumpliendo con una meta para ver si lo logramos de que la mayoría de la población se vacune y se logre lo que es ya la vacunación en su mayor totalidad. Doctor, se ha detectado una baja en el proceso de vacunación en los últimos días. ¿A qué entiende usted que se debe? Mira, con respecto a esa baja, eso puede ir variando por muchas circunstancias. Por día, X día. Pero, vuelvo y digo, los responsables de esto están haciendo el mayor esfuerzo. Y además, también como se ha iniciado una campaña de vacunación casa por casa, imagino que muchas personas también dicen, no, yo voy a esperar a que lleguen a mi casa. Y eso pudiese ser una de las razones por las cuales los puestos de vacunación puedan mencuar lo que es el número de vacunación. Doctor, con relación a la tercera dosis, y básicamente de ahí para acá, de cuando se anunció la tercera dosis, se ha provocado una merma en la vacunación, en el proceso de vacunación. ¿No entiende usted que esto pudo haber afectado y traído confusión a la población? No creo, no creo. Además, es que el número de personas vacunadas es muy grande. ¿Entiende? Si antes teníamos 30 gente para vacunar y se han vacunado 20, tienen que bajar el número obligado de vacunación porque nada más van a faltar 10. ¿Entiende? Ahora, y lo de la tercera, aún hay muchos que no nos corresponde colocarnos. Y esta es una razón. Una cosa. Saludos. ¿Cómo estamos? Gracias, ¿qué tal? Bien. Tú sabes que hemos hablado de vacuna, 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 vacuna. Y pruebas, pruebas, pruebas. Eso viene de vaca, vacuna. No siento que se estén haciendo las pruebas y el gobierno está cumpliendo. Las pruebas se siguen haciendo. Lo que pasa es que como los seguros no están cubriéndola, ya la gente va a... Con nosotros hace lo que le da la gana, que tiene que darnos el servicio y lo pagamos como quiera. Correcto. Entonces, como las ARS no están cubriendo las pruebas como antes, las personas no se están haciendo tantas pruebas como antes porque tienen que costear. Y salud pública no contempla. Aunque salud pública esté haciéndola, también tiene su protocolo para realizar. Ya. Eso me preocupa a mí porque mucha gente se puede estar vacunando y por eso le pasan esos efectos. Y entonces uno no comprende que luego de vacunado le están infectados. Podemos infectarnos, claro. Entonces, yo creo que debe ir de la mano. Y ustedes no le han hecho ningún reclamo al Estado o no es pertinente que se... O está normal que se... No, no. El colegio médico sigue insistiéndole al Estado que las pruebas deberían ser gratuitas por las ARS. Y aumentar el número por la institución, por salud pública. Pero es un asunto que es desde allá, desde la central, que se está peleando, que se está discutiendo. Y a ver qué logramos. Porque muchas veces las autoridades emiten algo y por alguna razón u otra no las cumplen. No sé por qué. Pero el colegio médico sí sigue insistiendo por el bienestar de la sociedad. Doctor, ¿su opinión con relación a la tercera dosis aplicándose ahora en la República Dominicana? Mira, a esa respuesta yo diría que yo en lo personal me canto y me lloro. Vamos a ver eso. Cántase primero, cántase primero. Yo diría que efectivamente hay que ponérsela. ¿Me entiendes? Porque es una manera de estar seguro de que estamos un poco más protegidos. Ajá. Claro, ¿por qué me lloro? Porque yo digo, pero si ya estaba calculado de que las dos dosis de la otra eran lo suficiente, ¿por qué salen con una tercera? Pero no nos queda más que otra opción que adjudicarnos la tercera dosis para estar mucho más seguro de que estemos más protegidos. Doctor, una preguntita ahí. A propósito de que usted mismo acaba de decir que se canta y se llora. ¿Cómo usted puede asegurar que algo va a dar más seguridad cuando no hay un estudio científico que así lo determine de manera fehaciente? Por eso te digo, yo no puedo etiquetar nada porque es que no hay nada científico. Entonces, si mandaron una primera dos dosis de cualquiera de ellas diciendo que ya estaba seguro y en una entrevista se lo dije a ustedes que teníamos que valorar bien el grado de inmunidad de esta vacuna, entonces ahora salta porque hay otra. Entonces hay que ver si es que aquellas no tenían el potencial exacto y esta sí, y lo que estamos ahora tomando esta como, más que como refuerzo, sería como postura original. Y esperamos que no haya una cuarta alegando de que hay que reforzar a la tercera. El último estudio realizado en Chile, que es uno de los principales países o de los primeros países en niveles de vacunación, este estudio reveló que efectivamente la Sinovac sí resulta efectiva la vacuna china y que lo que se había estado haciendo de acuerdo a este estudio en Chile no era más que una... No, no, no. Bueno, lo puedo... La fuente, oye, la fuente exacta de ese estudio, ¿tú la tienes? Sí, claro, claro que sí. ¿Tú tienes la fuente o la tienes de una página de internet? No, no, de la universidad, porque recuérdese usted, doctor, que este tipo de estudios lo hacen básicamente investigadores de universidades y están todos los datos ahí. Pero las páginas de internet están llenas de una serie de estudios que no son válidos. No, pero doctor, este estudio se realizó en Chile y lo podemos... Yo pensé que ese estudio... Le vamos a dar, doctor, le vamos a dar la información de la universidad que hizo el estudio. Correcto, correcto. Para que usted lo chequee. Sí, sí, está bien. Y con relación, por ejemplo, a la combinación de una vacuna como la Sinopharm, que es el virus, ¿verdad?, inactivado, con Pfizer, que es una... ¿cómo le llaman ustedes? ARN mensajera, ¿verdad? ARN mensajera. O sea, que es una composición diferente. Hasta el momento no existe un estudio que pueda dar al traste con si es factible combinar estas dos vacunas. No, mira, sí hay ya el estudio de la combinación de vacunas. De Pfizer y AstraZeneca, de eso sí lo hay. De diversas vacunas, no solamente tiene que ser exclusivamente Pfizer, de diversas vacunas. No hay otras más que sí lo están en los estudios, emitiendo y lo están comentando los grandes infectólogos e internistas, de que sí es valedera la combinación. Bueno, la información que yo tengo hasta ahora es que la combinación de Sinovac o Sinopharm, que es la misma, con Pfizer todavía no se ha hecho ni siquiera con AstraZeneca. Ahora bien, donde se está recomendando una tercera dosis, que incluso básicamente es la misma vacuna, se está hablando con un plazo de seis meses, que es más o menos cuando comienza a bajar la inmunización. ¿Por qué aquí en la República Dominicana aventurarnos a hacerlo en apenas un mes? Ahí hay que hacer tantos señores, doctor. Ahí apoyo tu comentario y vuelvo a lo que dije ahorita, que muchos de los que nos la pusimos no estamos en el periodo de ponernos la tercera. Ahí sí te apoyo. ¿De por qué aquí lo estén haciendo? No tengo respuesta. Simplemente yo, Marco Bonilla, no tengo respuesta. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos incertidumbre. Yo creo que hay una parte que quisiera, ¿cómo entonces ve usted, de luego que hemos hablado de esto, la desescalada, y creo que esta sería la última semana? Hoy. De los toques de queda hoy, ¿verdad? Sí. Y definitivamente la apertura. Mira, aún yo insisto que hemos sido demasiado acelerados, aunque en grandes países ya descalonadamente hayan trabajado. Yo considero que no debimos haber todavía tenido esta medida tan libre, porque este virus va a seguir impactando. No estamos en el final del virus todavía. Y entiendo que la economía del país hay que mantenerla, hay que ayudarla, pero el recaudar fondos, por un lado, para destinarlo solamente a salud, luego, y más solamente a COVID, puede llevar también a un deterioro de la economía. Yo considero que no debimos haber tenido estos pasos tan rápido con respecto a la liberación de los espacios. Ya. No sé cómo vamos, pero yo en lo particular también me preocupo de que esto pueda tener un revés y que tengamos que guardarnos de repente por una cuarta ola, una tercera ola. Estás en los cien. Bueno, que finalmente, para redondear un poco toda la información que tú nos has traído, ¿qué recomendación tú le haces a la ciudadanía con relación a la tercera dosis? Que las expresiones de Yerlyán son el resultado de una cantidad, digamos, apreciable de gente que piensa que la tercera dosis en este momento no es ni estratégico ni es correcta, pero bueno. Lo primero, que a la población médica que sigan preservando el protocolo de atención al paciente COVID y no COVID. Así es. Que se sigan, que nos sigamos cuidando como ente de salud pública para seguir disminuyendo la posibilidad de contagiar a nosotros. Porque hemos tenido un gran número de médicos, de personal de salud afectados y que han fallecido y que han tenido que aún que aún están en licencia médica por COVID y esto lleva a un deterioro de la atención a la ciudadanía. Claro, claro, así es. Con respecto a la vacuna, tanto a nosotros médicos como a la ciudadanía en sentido general, deberíamos estar seguros de cuál es el tiempo que nos corresponde. si nos las vamos a colocar a los tres meses de la última, de la segunda dosis, a los cuatro meses, etcétera, pero al momento de correspondernos que nos las coloquemos. Ok, una pregunta antes de que Yerjan tiene algo que comentarle, es la siguiente, ¿dónde están? Bueno, la idea será, en vista de la situación de las pruebas del COVID con lo seguro, ¿verdad? ¿dónde está Salud Pública si es que lo está haciendo, haciendo las pruebas gratuitas del COVID? Aquí en Macorípolis. Hay diferentes puestos, hay diferentes puestos en San Francisco, en Guisa, que estaban haciendo. Es perfecto, sí. Además, ellos van, ellos van cambiando, van rotando los lugares de toma de muestra. Ya. Y en los lugares de vacunación, debe estar acompañado de un lugar de toma de muestra. Ya. ¿Entiendes? Perfecto. Esta pregunta, debe responderla más bien el provincial. Cómo no, cómo no. Sí, gracias, Marco, te dejo con Yerjan. Decirle al doctor que el estudio al que yo he hecho referencia lo llevó a cabo la Universidad Católica de Chile con la participación del Consorcio Científico para Evaluar Vacunas de COVID-19, ¿verdad? Que estudió de manera específica el fármaco Sinovac, donde participaron 2,300 personas. Esto, ¿verdad? Dice que luego de seis meses finalizó el estudio de la fase 3 de la vacuna, en la que participaron 2,300 voluntarios del área de la salud y personas con mayores de 18 años. Y dice que solo 45 de los participantes se contagiaron de COVID-19 luego de tener las vacunas. Estamos hablando, déjenme ver, aquí están todos los datos. Dice que solo el 2% de los voluntarios totalmente vacunados desarrollaron COVID-19 en el estudio. Sin embargo, que el total de los sujetos de estudio, solo un 0.088%, ha requerido hospitalización a la fecha. ¿Quiénes fueron los que lideraron esta investigación? Alexis Calergis, Susan Bueno y Pablo González. ¿Quiénes son ellos? Uno es académico de la Universidad Católica de Chile y director del Instituto Milenio de Inmunología de Chile y la directora científica de estudio chilena, así como también Pablo González, director ejecutivo. Es decir, doctor, que usted pueda, se lo voy a pasar por WhatsApp para que usted lo lea. Esto salió, yo lo leí el pasado sábado, ¿verdad? Y es muy interesante, habla del refuerzo, pero habla de una posibilidad de un refuerzo de una vacuna a partir de los seis meses, incluso dice que puede ser la misma Sinovac como refuerzo. Es interesante esto. Bueno, voy a... Te lo agradezco que lo envíe para uno revisar porque siempre estamos revisando los datos. En esta materia, en esta materia nadie sabe nada y todo el mundo está creando información porque es algo nuevo totalmente. es correcto. Oigan, recuerden que los estudios están avalados y deben estar confirmados en cantidad de muestras de personas y en tiempo. Exacto. Y por el COVID tenemos dos años de infectación y de empezar de estudiar. Es muy poco el tiempo el periodo para tener todo con ese tiempo. Claro, claro. Esto es un haber. Bien, cómo no. Muchas gracias, Marco Bonilla, por tu participación en nuestro programa.